Muchísimas gracias, embajadora. Quizá para alguno se le haya roto un poco la cintura ver el estereotipo, el cliché, ¿no? La mujer que vino del este de Europa, que iba a ser fría y tal, ¿no? Y cuando es todo lo contrario, ¿no? Es un chorro de energía, pasión, cultura enciclopédica. Enhorabuena, enhorabuena por la entrevista. Me encanta la adulación, de verdad. Los pelotari me encantan. Pero es que es verdad. Gracias, cariño. Bueno, la verdad es que hay una serie de preguntas. Algunas tienen que ver con lo que ha comentado aquí. A mí me ha sorprendido un poco. He notado un leve reproche, quizá, a las empresas españolas que están dejando pasar el tren de la inversión en este momento, cuando el país está yendo hacia arriba. ¿Solo en el turismo? ¿Solo en el turismo? Sí. Porque, por supuesto, en los demás sectores también se necesita una presencia española mucho mayor, mucho más intensa. Pero en el turismo, la inversión española brilla por su ausencia. Por lo tanto... La pregunta aquí es... Usted conoce muy bien cómo somos culturalmente, nuestra forma de ser. Lógicamente, nuestros principales destinos de las empresas españolas, también en exportación, en inversión, pues es Latinoamérica. Es normal, ¿no? Es Europa, Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Una empresa que está... Dice, bueno, queremos salir. Entonces, empiezan a buscar objetivos y piensan en Polonia. ¿Cuáles son los primeros pasos? Usted ha comentado alguno. Pero, ¿cuál es el consejo que le daría, que también lo ha citado un poco por encima, para estas empresas que quieran pensar en Polonia como un posible destino de su dinero o de sus exportaciones? ¿Usted qué piensa? Sí, hay, sobre todo... Bueno, si se trata del turismo. Es que simplemente, ¿por qué me hace tanta falta la presencia española en el turismo? Porque queremos aprender de los mejores. Queremos aprender de los maestros. Porque, por supuesto, España es un potentado turístico y, además, con esas ideas geniales que han convertido hasta la zona de Soria en un destino turístico. Ojo, que yo adoro Soria porque soy amante del románico. Y Soria tiene románico, de verdad, un románico incomparable. Pero, por supuesto, no es un destino turístico habitual. Por eso queremos, de verdad, queremos aprender de los mejores, de los maestros. Ahora, si se trata de una empresa que de momento no sabe, por supuesto, hay maneras de enterarse. Está la embajada aquí. Bueno, no es que nos creamos muy especialistas, pero sí tenemos consejería económica y aquí está el consejero económico. Siempre ayudamos. Están las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio Polaco-Hispana y la Cámara de Comercio Hispano-Polaca, que ya tienen como miembros a las empresas que ya han invertido, que ya están ahí y están contentas. Porque les ha ido bien. Por supuesto, mentiría si dijera que a todo el mundo le ha ido bien. Quizá el riesgo ha sido demasiado grande. Quizá no estaban preparados. Quizá no estábamos preparados nosotros. En una buena inversión tiene que haber convergencia y unión. Convergencia de todos los factores buenos, de ganas, de preparación y, sobre todo, de conocimientos. Si vas un poco a lo desconocido, desde luego el riesgo siempre es mucho más grande. Pero los que fueron ahí informados y preparados triunfaron. ¿Verdad? Así que, sobre todo, los primeros pasos a todas esas instituciones que ya son capaces de informar bien. Y, sobre todo, si la información corre de boca en boca, de empresa en empresa, se convierte en una información más fidedigna. ¿Verdad? Eso, por supuesto, si yo quisiera invertir en Chequia, siendo embajadora de Polonia, iría a informarme a mi colega checa. Porque, desde luego, ya entre mujeres, lo mismo con Hungría. Entre las tres ya nos informaríamos y bien y nos haríamos muy ricas. Eso nos va a estar bien. Sí, eso nos va a estar bien. Sí, pero bueno. Muy bien. Ahí nos vamos a meter en otras cuestiones, también en otros jardines, ¿no? Como se dice aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Rusia y Ucrania son dos de los principales mercados, ¿verdad? De Polonia, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ahora hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo afecta esto a la geopolítica, a la economía del país? ¿Cuál es su opinión sobre cómo se debe resolver este asunto? Ahora con también un nuevo inquilino en la Casa Blanca. ¿Cómo se debe gestionar esto también por parte de la Unión Europea? ¿Sanciones? Si yo lo supiera, querido César, ya tendría el premio Nobel de la Paz de este año por haber solucionado el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es una guerra y no lo vamos a negar. Por supuesto, nosotros intentamos hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania, pero, por supuesto, teniendo en cuenta todas las condiciones, toda la situación compleja que todo este conflicto supone. Claro que en lo económico los empresarios ya se las apañan para que no les afecte. Cuando Rusia impuso sanciones a Europa prohibiendo la importación de los productos agrícolas, de repente en el mercado ruso aparecieron productos tan curiosos como el salmón bielorruso, las aceitunas bielorrusas. Por supuesto, Bielorrusia es conocida por la extensión de sus costas y por su clima tan mediterráneo que permite el cultivo de aceitunas, pero evidentemente eran esas las maneras de evitar las sanciones embargos, porque de momento ningún embargo ha sido lo suficientemente cerrado, digamos, blindado, como para no admitir ciertos sinusoides, gracias a los cuales ciertos meandros, gracias a los cuales los productos deseados entraban en determinados países. Así que todo eso en realidad, creo, va a afectar menos a la economía de lo que pudiéramos pensar. Y con el señor Trump ya tendremos tiempo para ver lo que pasa en realidad, porque de momento son palabras y las palabras se las lleva el viento y vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias concretas de sus actos. Yo nunca olvido de que el señor Trump es empresario. Entonces, tiene que tener mentalidad de empresario también y no hacer daño a los empresarios norteamericanos y a sus socios. Entonces, como los socios de los empresarios norteamericanos están en todo el mundo, desde luego creo que de momento no va a pasar gran cosa. Y ojalá tenga razón. Bueno, sí, iba a hacer la broma de que se llama al presidente de Polonia, que no le cuelga el teléfono, no, es una broma nada más. Aquí, bueno, con la cuestión del Brexit, bueno, quiero pedirle su opinión, pero aquí hay una derivada muy importante y es que Polonia, hay muchos inmigrantes polacos en el Reino Unido. Aquí hay una colonia importante en España, pero es enorme en el Reino Unido. Entonces, en su opinión, esto va a tener un impacto, porque debe estar cerca del millón de personas que están viviendo en el Reino Unido. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Por supuesto, ahora están en negociaciones el gobierno polaco con el gobierno británico para proteger a esa tan importante colonia polaca en Gran Bretaña. Pero, por supuesto, esa colonia polaca también beneficia a la Gran Bretaña. Eso siempre es cosa de dos, porque esos polacos que trabajan ahí y que, bueno, yo ahora no lo recuerdo, no quiero mentir, pero los datos publicados por los propios británicos relacionados con la contribución de la colonia polaca al PIB británico no dejan lugar a dudas. O sea, es una aportación muy, muy superior a toda clase de costes que pudiera suponer la presencia polaca en Gran Bretaña. Entonces, no creo que esté en peligro esa colonia. Por supuesto, si finalmente Gran Bretaña decide salir de la Unión Europea, también habrá tiempo para negociarlo todo y para prepararlo todo, porque siempre son cosas que, evidentemente, duran y duran y duran y duran. Dos años, tres años, eso que se dice. Vamos a ver cuánto duran finalmente. Quiero hacer una pregunta también en clave española y europea. Usted ha explicado muy bien, la verdad es que en su presentación, en su discurso sobre el tema de, bueno, cómo ha sido el cambio de Polonia, de un régimen comunista a uno capitalista. Ahora, en la Europa occidental, en las democracias occidentales, pues la gente quiere proteger su estado del bienestar. Y entonces, bueno, una de las formas rápidas o los atajos democráticos, legales además, es decir, bueno, pues echamos de menos un estado de bienestar más fuerte y con apelaciones a veces al comunismo, ¿verdad? Entonces, usted, bueno, lo conoce perfectamente, la historia de su país, ha estado en Cuba, que sigue siendo un régimen comunista. Y a usted que, utilizando una expresión que usted conoce, cómo se le queda el cuerpo cuando ve a algunos que, bueno, pues partidos que han sido comunistas, que tienen además una base electoral fuerte en este momento, ¿qué piensa? Ahora, es normal que la gente pida más igualdad, que la gente pida más acceso a lo que son los servicios públicos. Es perfectamente normal, porque hay que reconocer que cuando estás en Cuba y no vives ahí, ves muchos aspectos buenos de este sistema. O sea, nadie se muere de hambre. Eso, para nada. Hay un sistema de racionamiento que a todo cubano le permite el acceso a las comidas, a los alimentos básicos, por un precio irrisorio que no llega ni a un euro. Las cartillas de racionamiento, la llamada libreta, equivalente a un mes, comprar todos esos productos, si es que los hay, supone un gasto no superior a un euro. Ahora, la educación, totalmente gratuita, pero gratuita de verdad y obligatoria. Y da gusto ver a esos niños cubanos limpiecitos, vestiditos con sus uniformes, también pagados por el Estado. El material escolar lo paga el Estado. También, por supuesto, lo que es la comida para los trabajadores. Cada trabajador cubano tiene acceso, tiene derecho a un almuerzo que le trae a su lugar de trabajo el Estado. También, los servicios relacionados con la medicina, toda clase de servicios. Pueden ser precarios porque 35.000 cubanos médicos y enfermeros trabajan fuera del país, dentro del marco de las exportaciones de los servicios médicos. Pero, los servicios médicos garantizados, gratuitos, garantizados por el Estado, pagados por el Estado. Ahora, hay un concepto erróneo en todo eso. ¿Quién es el Estado? ¿Quién paga en realidad? El Estado dispone del dinero de los contribuyentes. Entonces, por supuesto, ofreciendo un almuerzo a un trabajador, se lo descuenta del sueldo, aunque el trabajador no lo sepa. Así que, esos conceptos tan erróneos que todos teníamos, bueno, estábamos muy mentalizados en eso, también en nuestra zona, en nuestros países. ¿Que me lo pague el Estado? No, el Estado no. Que el Estado me dé ese dinero y que pueda yo disponer de él para pagarme lo que realmente necesito, pero que sea un juego justo. Así que, aquí entra un poco lo de la mentalidad, un poco lo de, diría yo, lo de las leyes económicas puras y duras. Yo creo que, simplemente, a los desfavorecidos, a los que no pueden defenderse, a los sectores más débiles de la sociedad, hay que protegerlos a toda costa. No podemos descuidar de ellos, porque es inhumano, simplemente inhumano. Pero, el resto, la economía es lo suficientemente sabia como para, con cierto impulso, cierta ayuda, solucionar muchas cosas. Ya terminando, hay una pregunta. Usted conoce muy bien los dos países, Polonia y España. Conoce muy bien cuáles son nuestras fortalezas. Y seguro que, conociendo a sus compatriotas, podría darnos el consejo. En el tema de las exportaciones, ¿cuáles son esos mercados donde realmente, hablando otra vez en el tono que usted, lo petaríamos, por así decirlo, donde realmente podríamos tener muchas oportunidades y las estamos también dejando pasar para, bueno, pues porque nos estamos focalizando en otras regiones, en otras zonas, y que realmente estamos, a lo mejor otros países nos están avanzando, pues por no poner ese interés en un mercado que realmente nos podría comprar nuestros productos, ¿verdad? Ahora, sí, 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 por supuesto. Ahora, lo que sí quisiera que recordaran es que en Polonia, España es uno de los pocos países rodeados siempre de una simpatía incondicional, de verdad. Independiente de todos los vaivenes políticos, independiente de la coyuntura, España, a España se la quiere en Polonia, de verdad, de verdad, y es algo que nos viene de hace siglos. Ahora, si se trata de cierto consejo, yo apostaría a una cooperación regional, porque es algo, una esfera que todavía no ha sido explorada, pero hay regiones en Polonia y hay regiones en España que de verdad podrían cooperar, podrían cooperar y bien, pero, bueno, muchas veces se limita eso a visitas de un grupo de personas a una región, otro grupo de personas en otra región y luego todo se queda en agua de borrajas. Se trata de que sean unas misiones ya de, digamos, de conocimiento más profundo, que una pequeña empresa se hermane con otra pequeña empresa y que todo eso ya en el momento de conocerse, porque se trata de preparar bien ese tipo de viajes, ¿verdad? Que esos viajes de reconocimiento no sean solo de reconocimiento, hay que frío hace en Polonia, sino que ya sepamos con quién vamos a hablar, cuál es el perfil de las dos empresas y a ver qué pueden hacer juntas, que ya antes de esos primeros encuentros exista un plan de cooperación potencial. Por ejemplo, si alguien quiere, bueno, yo vuelvo con mi obsesión con el turismo, que desde luego me va a regañar luego el consejero comercial por exponer demasiado ese elemento, pero Polonia es un destino emergente y además un destino que gusta a los españoles, porque los españoles primero no quieren ir, porque, ¿qué se me ha perdido por ahí en Polonia, verdad? Y luego vuelven. Curiosamente, Polonia es uno de esos países a los cuales uno, si va una vez, vuelve. Y eso para el turismo es una buena garantía y además tenemos otro factor, los Erasmus, porque de entre los países europeos los estudiantes españoles son el grupo más numeroso. Van ahí, o se enamoran, o encuentran trabajo y se quedan, o las dos cosas a la vez. Últimamente vi, por casualidad, un programa en Telemadrid que se llama Madrileños por el Mundo. Y se refería a Breslavia. Y había entrevistas con los españoles afincados ya ahí. Una chica con su cochecito de niño, con el niño dentro, iba explicando que, bueno, que aquí un año de baja de maternidad, todo pagado, que si este privilegio, que si otro privilegio, que en España privilegiosa, si no hay, pues para qué iba ella a volver a España. Otro chico preguntado que si piensa volver o no, dice, y pa qué, si aquí estoy bien. ¿Verdad? O sea, ya es otra mentalidad. Los jóvenes, a los jóvenes, francamente dicho, les da igual si viven en Polonia o viven en España o viven en Suecia porque la libertad de movimientos y su dominio de idiomas, que es la base, les permiten ser de verdad universales. Así que, en este aspecto, si alguien quiere invertir en el turismo polaco, que se acerque ya para ver el sitio donde le gustaría invertir. Después de un reconocimiento, después de haber sido asesorado por alguien competente. Y en este aspecto, precisamente, bueno, desde luego vamos a hacer entre la consejería económica de esta embajada y las cámaras hispano-polaca y polaco-española, una serie de seminarios sobre el sistema de tributario, sobre los aspectos legales de las inversiones. Y también, por supuesto, se nos puede hacer toda clase de preguntas relacionadas por dónde, cómo y con quién. Eso sí, respondemos. Yo contesto a todas las preguntas, menos a las relacionadas con la edad y el peso. Bueno, Miguel quería hacerle una pregunta. Sí, yo quería preguntarte, has hablado antes de la transformación política y social del país. Quería que nos hablaras un poco de si realmente, bueno, la gente joven reconoce esa solidaridad intergeneracional, reconoce ese esfuerzo que han hecho sus mayores. Y si crees que esa solidaridad está arraigada entre los jóvenes para poder seguir con el crecimiento del país y con esfuerzos que me imagino que todavía hay que seguir haciendo para que el país siga desarrollándose. Ahora, el esfuerzo, este esfuerzo de los jóvenes puede ser egoísta también. No nos engañemos, no se necesita mucha solidaridad intergeneracional para velar por su propio negocio, por su propio bien. Pero esa generación, la generación de los jóvenes, desde luego es más cosmopolita, más egoísta, pero en el buen sentido de la palabra. Yo estoy muy contenta viendo a los jóvenes polacos porque son emprendedores y al contrario de nosotros, porque nosotros, alguien me ha dicho, un extranjero conocido, y no voy a citar el nombre porque es demasiado conocido, que los polacos vivís siempre con las tumbas de vuestros antepasados en la espalda. Es verdad, es verdad, porque siempre mirando hacia atrás, mirando la historia y a ver quién tiene la culpa de haber hecho no sé qué, no sé cuántos. Los jóvenes lo tratan todo como una especie de prehistoria. Pasan olímpicamente y eso está muy bien. Eso sí, el apego a las tradiciones, sí, porque, por supuesto, la tradición es una de las bases culturales de Polonia, la fidelidad a la tradición. La nochebuena polaca no nos la quita nadie, el pintar huevos para la Pascua no nos lo quita nadie tampoco. Y los jóvenes están dentro del marco de todo eso. Pero, por supuesto, intentan evitar conflictos políticos. Ahora, hay cierta crispación normal, son unos conflictos políticos normales, porque tú eres de izquierdas, yo soy de derechas, entonces, por supuesto, se dicen de todo menos guapos, pero todo eso se limita a los ámbitos de debate, discusión teórica. No afecta a la economía, no afecta a su futuro. Los jóvenes saben muy bien qué es lo que se debe hacer para funcionar bien dentro del mundo de los negocios. Muy bien. Pues, doña Marcena o Adamczyk, muchísimas gracias. Ha estado genial, la verdad, ha estado fenomenal. Por cierto, quería aprovechar para felicitarla porque hace 15 o 20 días, ¿no? Usted presentó las credenciales al rey en una ceremonia fría porque climatológicamente era frío. Pero dentro de la carroza se está muy bien y ya he dicho que si fuera un poco más rápida no quisiera yo otro vehículo. De verdad, creo que he nacido para ir en carroza. Mucho espacio, mucho más que en cualquier, de verdad, lo prometo, mucho más espacio que en cualquier coche de esos grandes. No, la carroza es la carroza y además revestida de cerciopelo por dentro. ¿Algún mensaje del rey o hacia el rey que pueda contar aquí? Bueno, ha sido una conversación muy agradable. Su majestad es una persona muy natural. De verdad, me sorprendió su naturalidad, me sorprendió su capacidad de curar los miedos escénicos de los pobres embajadores que entran ellos un flan y salen fortalecidos gracias precisamente a esa capacidad de su majestad. Por supuesto, solo puedo contar una cosa que me halagó muchísimo porque en un momento de la conversación el rey me dijo bueno, usted es un caso especial. Bueno, yo ya tenía miedo. Porque a usted no hay que explicarle nada. Habla español mejor que a algunos de los ciudadanos de este país. Es cómodo eso. Entonces, por supuesto, me sentí halagadísima. Me sentí halagadísima, pero por supuesto, entre España y Polonia siempre va a haber amistad y de eso estoy perfectamente segura porque somos aliados naturales. Por tropecientas mil razones que desde luego si las empiezo a explicar me enrollo como una persiana y no habrá manera de callarme. Por lo tanto, prefiero no hacerlo. Somos aliados naturales y por supuesto hay políticos españoles y son muchísimos quienes están dispuestos solo a darle ese impulsito para que las cosas marchen muy bien. Bueno, no hay cosas inmejorables salvo servidora. Bueno, muchísimas gracias. No tengo palabras. Yo tampoco. Don Alejandro. De tanta modestia. Miles, miles de gracias. Quiero también dar las gracias a don Miguel y a don Alejandro por acompañarnos hoy y creo que se merece un fortísimo aplauso. Gracias.